...me respeto. Y un impactante registro de maltrato animal, Gatilla, insospechadas consecuencias para los jóvenes involucrados. Desde Peñaflor, Pamela Morales nos cuenta más detalles. Pamela, buenas tardes. Así es, Carolina, hablando precisamente de respeto y de que Internet da para todo, incluso para ver esta violencia, no solo en la calle, sino que también violencia y maltrato animal. Lamentablemente, sin que sus autores pudieran siquiera sospecharlo, este video que ustedes están recibiendo en pantalla ha tenido unas consecuencias de verdad insospechadas, cuyas dimensiones ni siquiera, como lo decíamos, las familias de los autores de esta agresión a este gatito que ustedes ven en pantalla, podían siquiera dimensionar ni imaginar, ni medianamente. Efectivamente, es un video de cuatro, alrededor de cuatro minutos, en que este gatito, como ustedes ven en pantalla, es agredido de manera brutal por un par de aparentemente jóvenes, quienes grabaron además en sus celulares esta agresión que termina prácticamente con este gatito muerto, y que es grabado de pe a pa desde que se iniciaron los golpes en una baranda de metal hasta que el gatito queda sin signos vitales aparentemente. Esa es una situación que lamentablemente se repite bastante y estas imágenes brutales, verdaderamente agresivas y violentas, son subidas de manera bastante frecuente a la red con el propósito, no sé, de vanagloriarse, de buscar reconocimiento por una situación tan brutal. Es bien extraño lo que pasa, precisamente tanto así que uno de los autores de este video se arrepiente profundamente. Las consecuencias, como decíamos, ni siquiera ellos podían dimensionarlas. Alrededor de seis mil personas han puesto, han redactado amenazas de muertes contra los autores de este video, que fue conocido profusamente durante el fin de semana, y se ha también aumentado la subida de este video a las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y estos niños han recibido amenazas de manera reiterada durante las últimas horas. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los aparentes involucrados que asegura no tener nada que ver y que lamentablemente se le vinculó a esta brutal agresión animal. Vamos a escuchar. No, yo no estaba ni siquiera ni grabando, ni maltratando, ni aplaudiendo, ni nada, ni incitando en que lo siguieran agrediendo. Los involucrados llegaron a mi casa y me dijeron, oye, estamos metidos en un forro, y yo le dije, perdón. Me dijo, no, es que tú también estás metido, y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, no, porque tú estás en la foto de perfil conmigo. Nicolás igual está complicado y arrepentido por la situación, más que mal, no sé, por llamarlo una travesura de niño, no... Pero más que nada estamos asustados por el tema de las amenazas, que la corten, por favor. Embarré en haberlo subido. ¿En qué le embarraron más? En grabar, yo encuentro en grabar y en lo que le hicieron al gato. Bueno, la verdad es que ya teníamos parte de la entrevista que hicimos, que vamos a conocer más en detalle en la edición central de 24 horas, donde este niño efectivamente se manifiesta al menos arrepentido de lo que hicieron. Pero las consecuencias ya están, incluso una convocatoria para un linchamiento masivo a estas personas. Así de grave es la situación, lo que ha convocado incluso a los equipos de seguridad de la Municipalidad de Peñaflor para organizar una rueda de controles más específicos y más reiterados en la zona donde ellos viven. Esto con el propósito de evitar específicamente que se produzca algún tipo de agresión que haga aún más grave las consecuencias de este video conocido a través de las redes sociales. Estamos precisamente aquí en la PDI, en la comisaría de la PDI de Peñaflor, hasta donde se ha llegado precisamente la madre de este joven, el último que ustedes vieron en las imágenes, que hablaba con nosotros porque están extremadamente asustados. Esto no solo ha llamado la atención de la prensa, sino que también de la comunidad y ellos pretenden que a través de la Brigada de Medio Ambiente que está precisamente investigando esta situación que fue denunciada a la PDI, por lo menos se hagan cargo medianamente de la situación, controlando y resguardando la seguridad de esta familia. Ya lo ven ustedes, otra razón para meditar lo que uno sube a las redes y sobre todas las cosas, las conductas irresponsables respecto de la tenencia responsable de animales. Carolina. Pamela, muchas gracias. Muy buenas tardes.